Muy bien, bueno, y tenemos el gusto de recibir hace mucho que no nos visitaba. Muy bien, a Eli Catán, de Tierra, Madares, Cerámica, le damos la bienvenida con una propuesta súper linda. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Juli. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, así es. Bueno, con una propuesta que nos invita a conocer un poquito más acerca de la simbología de la cultura mexicana. Milagritos mexicanos hoy. ¿Cómo es eso? Hoy hacemos, bueno, este año en el taller ha sido muy especial. Es una actividad que ha sido muy elegida para hacer, ha habido workshop, todos de milagritos mexicanos. ¿Por qué son tan aceptados? ¿Por qué son tan queridos? ¿Por qué la gente realmente disfruta tanto de hacer esto? El año pasado que tuve la oportunidad de conocer México, bueno, para ellos los milagritos mexicanos significan buenos agurios para sus hogares. Generalmente los cuelgan en las puertas de sus hogares y es como, es una bendición para ellos. Ajá, y se hacen diferentes formas de cerámica, pero todas con un corazón. Siempre el corazón, siempre el corazón. Mira, y es libre de acuerdo a, bueno, cómo se lo va ornamentando, cómo se lo va decorando en cuanto a los colores. Hay como distintas capas, diferentes... Sí, es de acuerdo a la creatividad, ¿no? Uno lo va armando, incluso los mexicanos usan mucho el color, viste, que son ellos muy coloridos. Sí, una explosión de color. Sí, una explosión de colores. Nosotros somos un poco más tranqui, pero son muy llamativos a la hora de ponerle un color a sus corazones. Muy bien, bueno. Y contanos cómo es que aprendiste vos a hacer estos milagritos, o de tu primer milagrito mexicano. ¿Mi primer milagrito? Sí. Bueno, es algo muy especial para mí. Bueno, está muy en mi taller. Sí, para mí es algo importante. Y bueno, después de todo lo que he vivido en México, significa algo especial. Quisiste compartirlo también, ¿no? Obvio, obvio. Ahora lo vamos a compartir y vamos a mostrar el procedimiento. Muy bien. Que es algo simple, no es nada complicado. Y es algo lindo como para ponerlo en un... armar cuadritos en una pared para decorar, o para armarlo en la... para ponerlo en la puerta. Sí, sí, sí. O sea, tienes como mucha opción para decorar. Muy bien. Me encanta, me encanta la idea. Y por supuesto, bueno, cargada de toda esta simbología, de todo este significado, ¿no? Que se le da de protección, de buen augurio, justamente que tiene que ver con la cultura mexicana. Muy bien. Nos apropiamos un poquito de todo esto para hoy hacer nuestros propios milagritos mexicanos. Bueno, ¿cómo comenzamos? A ver, Eli. Bueno, armamos. Me he traído... no sé si tenías una lista de materiales. Sí, después lo vamos a poner en pantalla. Después lo vamos a pasar. Muy bien. Cuando vayamos cerrando el bloque, lo pasamos. He traído un poco de arcilla, pasta. Ajá, muy bien. Vamos a cortar. Sí. Ahí vamos. Bueno, con musiquita mexicana que nos va acompañando, por supuesto. Un palito de amasar. Sí. Trato de no hacerlo tan finito. Muy bien. Siempre de los dos lados lo amaso. Sí. Como que hagamos una pasta. Ajá. Muy bien. No debe ser tan fino, ¿no? Esto que estiramos. No, no, no. Más o menos de cinco milímetros. Ajá. Hoy he traído unos cortantes. Sí, de corazón. Que todo el mundo debe tener en casa para hacer galletitas. Sí. Claro. Bueno, una técnica y, por supuesto, bueno, toda una historia que nos conecta mucho con la película Coco, ¿no? Exacto. Sí. Y yo más o menos tengo uno acá armado. Ajá. Lo voy a armar así. Mirá, hermoso. Y lo voy a replicar acá. Ajá. Bien. Ahí vamos. Es toda una sola pieza, a pesar de que parece que son dos partes. Es una sola pieza. Es una sola pieza. Ajá. Después vamos a encastrar el otro corazón. Muy bien. Ahí vamos. Bárbaro. Muy bien. Ahí vamos separando entonces. Trabajás entonces con cortantes. Uso cortantes. Que es un cúter. Sí, un cúter. Un cúter, un cuchillo de la casa que siempre, algún tramontina hay. Algún cuchillo bien... En la casa siempre encontramos... Estiloso, sí. ...algún objeto que nos pueda servir para armar. Muy bien. Está. Bárbaro. Esta es la primera parte, no sé si lo ven. La mayoría da la sensación que tienen capas. Sí. Acá lo vamos a armar. Bárbaro. Acá lo vamos a armar y lo vamos a pintar. Ah, mira. Para que quede todo bien decorado. Sí, sí. Bien. Ahí vamos. Vamos con la otra parte, sí. Esta que es más fina. Muy bien. Y acá está el otro encastre. Sí. Le podemos poner los corazones, le podemos poner alitas. Bien. Es cuestión de imaginarnos y armar. Muy bien. Un montón de opciones. ¿Está? Bárbaro. Para pegar siempre en la pasta, hacemos pequeños cortecitos. Sí. De este lado y del colado del corazón. Ajá. Humedecemos un poquito. Sí. Y lo pegamos. Muy bien. Siempre traigo algún pincel para adherirlo bien en los costados. Ajá. Muy bien. Mirá que música alegre de pronto que estamos escuchando. ¡Epa! Muy bien. Ahí vamos. Entonces lo vamos a tratar de que quede lo más prolijo con el pincel. Ajá. Y bueno, y aquí usamos los colores que... ¡A pleno! Qué lindo para hacer con los chicos, Eli. ¿Eh? Qué lindo para hacer con los chicos. Esto es una hermosa actividad. De hecho, le paso una nueva. Tenemos un kit especial, así como este. Mirá. En venta, así que si quieren, después escriben por privado a Tierra Madre Cerámica. Pero qué tal, muy bien. Y viene todo el kit completo para armar los milagritos o algo que quieran hacer de Navidad. Y después en el taller se los hornea. Genial, muy bien. Así que tienen como una opción, ahora como regalo de Navidad y para usar en las vacaciones. Sí. Que los chicos, que tengan una actividad y se olviden del teléfono. Bueno, por lo menos usamos un poco las manos y trabajamos. Así que... Muy bien. Así entonces vamos definiendo bien todos los bordes para que lo dejamos secar directamente así. Ahora yo voy a usar... Se puede dejar secar, se puede pasar una lijita, empolijarlo en seco. Pero como acá todo tiene que ser más ágil, entonces yo he traído unos engobes, que son a base de pigmento fundente y arcilla, que es espeso como una crema. Entonces ahora lo voy a pintar, lo voy a dejar todo listo. Ajá, buenísimo. Así lo ven. Pero en casa lo dejamos secar. En casa lo dejamos secar. Igual, de todas maneras, una vez que si lo pinto en húmedo, esto es un proceso largo. Sí. Tiene que secar para ir al horno, sale del horno, se esmalta, vuelve al horno y queda el brillo ese que es el vidrio. Buenísimo. Sí, sí, sí. Así que ahora vamos a pintar un poco. Dale, a ver, con estos engobes. Muy bien. Vamos a usar este un poquito. Ahí ya tenés preparados los pigmentos. Qué lindo ese color. Un celeste. Precioso. A veces cambian mucho los colores luego de ser horneados, ¿no, Eli? Se intensifican más los tonos en el horno. Bien. Le vamos a dar un amarillo. Sí. Medio pistacho. Qué lindo. Es hermoso. Después te voy a hacer ver cómo quedaría seco. Ajá. ¿Es amarillo, amarillo? Sí, sí. Mirá. Bueno, hermosa combinación. Mucho color, por supuesto. Mucho. Para nuestros milagritos mexicanos. Sí, viste que todo llama mucho la atención esto en los colores, la forma. Incluso acá se puede hacer puntitos, rayitas, lunares. Bueno, esto... De todo un poco, ¿no? A jugar con la imaginación, por supuesto. Hay que jugar. Sí. Hay que jugar. Está todo permitido. Todo. Vale todo estos milagritos. Todo. ¿Viste que? Ah, mira, no, intenso más. Sí, sí. Casi fluo. Muy bien. Perfecto. Y vamos pintando todo. Esto generalmente con una sola mano funciona. Bien. No hace falta pasarle... Porque cubre muy bien el color. Entonces no hace falta que le pongas muchas manos. Por ello, generalmente le mezclo un poquito uno o dos colores. Ajá. Como para esfumar un poco. Sí. Allí la unión, ¿no? De las dos partes. Como para darle otro toque de luz. Sí, sí. Al corazón. Son preciosos. Y como un fueguito. Y muy originales, ¿no? Como un fueguito. Y bueno, vamos a usar unos en negro para armarle algunos rayistas. O algunos lunarcitos. Muy bien. Bueno, siempre la única consigna, entonces, me da la sensación, es respetar siempre la forma del corazón. El corazón. El corazón presente, por supuesto. Hay personas que hacen altares y en el altar ponen el corazón. Mirá. También se hace mucho los altares. Sí, sí. Los altares y adentro van... Bueno, sabemos que en México, bueno, se hace justamente... Viven de una manera muy especial el Día de los Difuntos también, ¿no? Fui a esa fiesta. Sí, es una belleza. Me impresionó mucho. Sí. Sí, ellos lo viven muy, con mucha alegría. Con flor de piel, realmente, con mucha fe, bueno... Festejan, obviamente, en el cementerio, homenajean a los seres queridos a través de la comida que les gustaba al ser querido, la música que escuchaba, incluso músicos tocando ahí. Sí, sí, sí. Al lado del ataúd. Bueno, los cementerios. Es muy fuerte. Los cementerios en México son muy divertidos, vamos a decir, tienen las leyendas, bueno, con cosas que jamás te hubieras imaginado que por ahí podías estar en una lápiz en un cementerio, ¿no? A mí, particularmente, como que me impactó. Te impactó un poco. Me impactó de andar de noche en el cementerio. Pasan toda la noche tomando, bueno, tequila, comiendo sus comidas típicas. Comen ahí, en el mismo cementerio, música, muchas flores, mucha alegría. Pero y las leyendas que hay en la... La misma de Coco, de la película, es lo mismo. Exacto. Es tal cual. Tal cual, tal cual. Es hermoso, ¿no? Lo vi de una manera muy especial, pero muy especial y en profunda conexión, bueno, con los seres queridos que ya no están en este plano, ¿no? Ese valor al ser querido y que pareciera que ese 10 como que vuelve hacia nosotros. Sí, 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 hermoso. Bueno, una manera de compartir y homenajear también, por supuesto. Bueno, los corazoncitos, entonces, los milagros mexicanos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo dejamos secar y... Lo dejamos secar. Ajá. No sé si lo ven ahí. Mira, precioso, sí. Ahí se ve perfecto. Muy bien. ¿En este? Ahí lo vamos a mostrar. Ahí lo vamos a mostrar. Y tengo uno armado. Muy bien. Que es el mismo, en seco. Esto tiene que ir al horno. Este todavía está crudo. Ajá. Se tiene que cocinar. Una vez que se cocina, intensifica el color. Sí. Y bueno, sale al horno. Y hice otro más por las dos, como para que vean otro opción. ¡Qué manera de hacer milagritos mexicanos! ¡Mirá, sí, qué hermoso! Sí. Muy bien. Y después, entonces, lleva el baño. Va. Se cocina primero esta parte. Sí. Sale, se esmalta. Ajá. Y bueno, y acá tenemos las terminaciones. El esmalte sería como la parte final. El esmalte es la parte final. Esa capa brillante, ¿no? Es un vidrio. Ajá, perfecto. Es un vidrio que funde con calor. Y después lo pueden utilizar en cuadritos o también para colgar o, bueno, para regalar. Este corazón que tengo acá, que armé acá, es este. Mira cómo se intensificó el color. Precioso. Ahí lo estamos viendo, mirá. Hermoso, muy lindo. Bueno, ahora sí vamos a poner la lista de materiales en pantalla para que puedan tomar notas. Son muy pocos materiales, realmente, los que necesitamos para estos milagritos mexicanos. Bueno, pasta, arcilla, claro que necesitamos pasta, arcilla o algún cortante con forma de corazón. Y si no, bueno, un moldecito con forma de corazón o a mano alzante. O a mano. Le buscan un corazón. Sí. Algunos pinceles, engobes con diferentes colores, colores vivos, vibrantes, más cortantes. Es bastidor justamente para trabajar sobre un lienzo y si no, sobre una tela. Sí, sobre alguna tela de algodón, es para que, porque por ahí en la mesada se pega la pasta. Entonces, para evitar que se pegue, usamos una tela. Hermoso. Y esponja justamente para, bueno, repasar los bordes. Exactamente. Muy bien, me encantó la idea. Muy bien. Bueno, precioso todo, realmente. A crear. A crear. Y bueno, ahora que se viene la fiesta para regalar. ¿Y qué se viene con lo tuyo? Ay, tenemos un evento muy especial en el taller. Mirá. La semana que viene nos va a visitar la artista Dolores Belani. Ajá. Ella pinta sobre bizcocho. Mirá. Dibuja maravillosamente. Hace un... Y nos viene a visitar desde Buenos Aires. Podría venir a visitarnos también. A ver, bueno, ya la traemos. Llega el viernes a la mañana. Bueno. El viernes a la mañana llega. Muy bien. Te llegas para allá al taller. Bueno, ya vamos a ver. Llegate al taller. Va a estar muy lindo. Viene gente de afuera. Qué lindo. De La Pampa, de San Luis. Bueno, una especialista en pintura. Ella pinta sobre bizcocho. Sobre bizcocho. Y dibuja, sí. Hace animales, flores. Qué belleza. Sí. Muy bien. Y bueno, preparándonos para el año que viene. Así es. A recibir a muchos artistas. Ay, qué lindo. Muy bien. Así que se viene un año. Súper intenso y lindo. Muy lindo. Bueno, les mandamos saludos a tus alumnas que están siempre de festejo de cumpleaños. ¡Bésame a todas las chicas! Que seguramente están mirando. Y sé que festejan los cumpleaños de la mejor manera. Unas súper tortas llenas de flores. Siempre hay alegría. Siempre. Es hermoso. Y quiero mandarle un beso a mis amigas. Sí. Se llaman las comadres. Ah, mira. Muy bien. Mis amigas viajeras que viajamos a todos lados. Un beso especial que, bueno, en este momento especial de mi vida me están acompañando. Las quiero. Muy bien. Bueno, qué hermoso saludo. Y a Ceci. Y a Ceci que nos ha venido a visitar como siempre radiante. Ceci que siempre me acompaña. Es mi mano derecha, mi compañera. Así es. En las buenas y en las malas. Y está siempre al lado mío. Muy bien. Bueno, gracias Ceci por visitarnos. Gracias Ceci. Un placer. Bueno, Eli. Muchísimas gracias por compartir este hermoso momento con nosotros. Te esperamos pronto. Pronto. Muy pronto. Y todo lo mejor. Una respuesta súper linda, alegre. Así es. Y para pasar una tarde linda. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias.